Exitosa serie sobre la vida de Jesús de Chosen en camino a una tercera temporada. En abril de 2021 la exitosa serie sobre la vida de Jesús de Chosen estrenó su segunda temporada gracias a las donaciones de miles de personas y del mismo modo el financiamiento de la tercera temporada parece llegar a buen puerto y podría estar disponible al público a principios del próximo año. La segunda temporada que finalizó su emisión el 11 de julio se financió en su totalidad en noviembre de 2020 gracias a 125.346 personas que donaron 10 millones de dólares. Las dos primeras temporadas han sido vistas más de 160 millones de veces. Para tener lista la tercera temporada faltan financiar los dos últimos capítulos a través del sitio web oficial. Dallas Jenkins, creador, director y guionista de The Chosen, planea realizar en total siete temporadas de la serie, la cual puede verse de forma gratuita con el objetivo de que se conozca a Jesús a través de los ojos de quienes lo conocieron. En declaraciones recientes al programa de WTN Vaticano, Jenkins dijo que si bien la serie no sustituye a la Biblia, cree que si se toman estas historias bíblicas y se da ese contexto histórico y cultural, algo de imaginación artística se les puede dar aún más vida. Así que eso fue lo que me motivó a hacerlo, subrayó. Pensé, ¿por qué nunca se ha hecho una serie de varias temporadas sobre la vida de Cristo? Se han hecho películas y creado varias series, pero nunca ha habido una serie de varias temporadas en la que se pueda profundizar en los personajes, desarrollar su historia de fondo y dedicarles tiempo para que sean impactantes, explicó el director. Jenkins, cuya fe cristiana es la motivación principal del programa, aseguró que con este trabajo llegó a un lugar espiritual en el que nunca había estado. Tuve esta profunda comprensión espiritual de que mi trabajo no es alimentar a los 5.000, es solo proporcionar los panes y los peces, así que mi trabajo es hacer los mejores panes y peces que pueda y dárselos a Dios. Es por eso que las críticas no me preocupan ni los elogios, solo me motiva el saber que estoy haciendo un buen programa, dijo. El creador confesó que lo primero que quiere es que los telespectadores conozcan más a Jesús y lo amen más después de verla. En última instancia, la fuente última de la verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Si bien la serie no es la palabra de Dios, le estamos mostrando a la gente un retrato auténtico de Jesús y creo que está haciendo que lo quieran amar más, acotó. El programa Vaticano también entrevistó al actor que interpreta a Jesús, Jonathan Rumi, quien contó cómo la serie cambió su vida y lo ayudó a superar problemas personales y financieros que vivía antes de ser parte del equipo. Estaba haciendo malabares con 6 o 7 actividades diferentes y ninguna de ellas me proporcionaba un ingreso estable. Llego a un punto en el que estaba al límite de mi capacidad, desesperado, arruinado, no tenía lo suficiente para comer a lo largo del día y básicamente me arrodillé ante mi crucifijo para pedirle a Dios algún alivio. Le digo a Dios, está en tus manos, si esto es lo que quieres de mí, aquí lo tienes. Y aquel mismo día ocurrió un pequeño milagro financiero que cambió completamente mi vida 180 grados y a solo tres meses recibí una llamada de Dallas Jenkins para hacer la serie de Chosen, contó. Rumi compartió que para representar con alguna verosimilitud al hijo de Dios trata al menos de no ser impedimento y de no imponer lo que creo que significa ser Dios. Lo que quiero decir es que nunca sabré lo que es eso, solo puedo relacionarme con lo que significa ser humano, así que presto mi propia humanidad y mis defectos y matices para contribuir a la representación y luego simplemente me mantengo al margen procurando ser un canal para el Espíritu Santo, dijo. En la entrevista también comentó su momento favorito de la serie hasta el momento. Creo que el concepto del perdón de Dios visto a través de la historia de María Magdalena, especialmente cuando culmina la segunda temporada, es algo con lo que todo el mundo puede sentirse identificado, dijo. Necesitamos ser perdonados no solo una vez, no solo siete veces, sino setenta veces siete, y creo que eso es algo que como humanos tenemos que tener en mente. Necesitamos del perdón de Dios y no basta con ser buenas personas porque todos pecamos, seamos conscientes o no de nuestros pecados. Todos necesitamos del perdón, especialmente de Dios, concluyó. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para ver la primera y segunda temporada y contribuir a la producción.